El Parque de Bomberos de Chiclana ha sido el marco para la presentación del nuevo equipo de intervención estructural para los bomberos del consorcio, resultado de un concienzudo estudio de las necesidades de los efectivos de toda la provincia y que viene a completar junto a la ropa de estancia de los parques y la de intervención ligera, la totalidad del nuevo vestuario adquirido durante esta legislatura. Se trata de chaquetones y pantalones de intervención, arneses, mosquetones de anclaje, mochilas de transporte y cascos. El acto, presidido por el presidente del consorcio, Francisco Baca, y el alcalde de Chiclana, José María Román, ha contado también con la presencia de concejales de la localidad, de la Diputación Provincial y personal técnico y operativo del consorcio. La presentación del vestuario ha corrido a cargo de Ignacio Pérez Prado, intendente jefe de Zona de la Bahía, responsable de la comisión encargada de este proyecto. El acto, presidido por el presidente del consorcio, Francisco Baca, y el alcalde, José María Román, ha contado también con la presencia de concejales de la localidad, de la Diputación y personal técnico y operativo del consorcio. La presentación del vestuario ha corrido a cargo de Ignacio Pérez Prado, intendente jefe de Zona Bahía, responsable de la comisión encargada del proyecto. Este nuevo vestuario ha sido diseñado por el propio consorcio en una mesa técnica formada por miembros de la Jefatura de Salud Laboral, de Prevención y los sindicatos con representación en el propio consorcio, después de probar equipos de otros servicios, tanto españoles como europeos, y ha contado con la colaboración de la Universidad de Cádiz en ámbitos como ergonomía, resistencia o comportamiento térmico. El presupuesto de los equipos presentados asciende a 1.600.000 euros, dividido en las diferentes partidas y pliegos. El resultado, un vestuario diseñado en su totalidad por el consorcio para los bomberos de la provincia, que responde a todas las exigencias normativas españolas y europeas, y que tiene como objetivo facilitar la máxima seguridad y el confort para el trabajo de los profesionales ante cualquier tipo de actuación. Arneses en cintura y pecho, integración novedosa en el mercado laboral, ligereza, soportes, accesorios, refuerzos, membranas de resistencia térmica y mecánica, o cascos con gafas y visor térmico al que se les ha incorporado la interna. Son algunas de las características más significativas. La presentación coincide con el inicio de la puesta en uso hoy, 1 de diciembre, de la nueva imagen corporativa del consorcio de bomberos de la provincia, en su material de papelería y en sus redes sociales. Imagen que también portará el vestuario de los efectivos y que será presentada próximamente. Hoy es un día donde vamos a presentar la ropa de intervención estructural, que para la cual dará un amplio detalle nuestro intendente Ignacio Pérez, de todo el proceso que hemos llevado y de toda esa comisión técnica que se elaboró para el desarrollo de la adquisición de este material. Un material que ronda a más de 1.600.000 euros y que quede claro también, digo, aquí tenemos un alcalde que no se paga con el dinero que aportan los ayuntamientos, que es un dinero de las contribuciones especiales. Hoy es un día muy feliz para nosotros porque al final esta ropa que era muy deseada, muy necesitada también, llevaba muchos años con la antigua, y gracias a, bueno, en el 2017 comenzamos, gracias a una apuesta del gerente y actual presidente, pues nos encargaron que teníamos que diseñar la nueva ropa estructural. Yo también me gustaría agradecer desde aquí, bueno, por la labor de esa comisión, ¿no? Esa comisión formada por representantes de todas las secciones sindicales, que tenían representación, y responsables de la jefatura, ¿no? Entre ellos, pues yo. La verdad que era un tema bastante interesante porque esta ropa es la más importante para nosotros, es la que realmente nos protege. Hoy, antes de venir para acá, me he acordado, he visto las imágenes de este piloto, que habéis visto, que la Fórmula 1, que no se ha quemado, nos ha quemado no por nada, sino porque es una ropa preparada para ello, ¿no? Me he acordado que nuestra ropa también está preparada para la llama, tuvo sus ensayos de fuego, tenemos todo el estudio de cuando se hicieron, es decir, es una ropa segura, que era lo que queríamos nosotros, no partir de una ropa cualquiera, hay ropa igual de bonita, igual de llamativa, pero quizá no sea segura. Por eso estuvimos más de un año y medio los representantes de la comisión probando la ropa térmicamente, es decir, he de agradecer también aquí al Departamento de Seguridad Marítima de la Universidad de Cádiz, que nos facilitó pruebas en su contenedor para, bueno, para meternos, para quemarnos, para, de alguna manera, ir dándonos cuenta qué es lo que necesitábamos, ¿no? Durante un año y medio probamos ropa de los principales servicios de bomberos de Europa, de España, Generalitat, Madrid, París, bueno, no lo podéis imaginar, tenemos allí en el Parque de Bomberos innumerables prendas y de todas íbamos aprendiendo, de todas íbamos aprendiendo, ¿para qué? Para conseguir al final una prenda que todos estuviéramos de acuerdo que era la que nos podía proteger y gracias a eso, bueno, pues esa comisión, esas pruebas, esos detalles que todos los bomberos fueron participando, no solo los jefes, sino el personal que está más expuesto, más al día a día, por eso la ropa yo creo que, bueno, es el esfuerzo de todos, es una ropa que, bueno, creemos que el servicio del consorcio de bomberos ha trabajado mucho, es una ropa muy necesitada, pero también es verdad que es una ropa en la que todos hemos aportado y una ropa en la que nos hemos dado cuenta que nos protege, que nos sentimos seguros. Y creo que hoy es el momento para federitaros directamente porque cuando comenzamos con la pandemia en marzo, los bomberos tuvisteis también que actuar como tantos otros servicios públicos y estuvisteis ahí y no habéis parado y por eso también a la hora de la elección de momentos bonitos como son en esta fiesta navideña, los Reyes Magos, pues tuvimos con la asociación de Reyes Magos la opción de elegir a alguien de entre ustedes. En este caso de un chilano, como digo, me he visto en Mota, un bombero ya jubilado, pero que también es responsable de protección civil en chilana y que, por tanto, unificaba porque es difícil, solamente hay terrenos magos y son muchos los colectivos y es difícil aglutinar todo. Diego tenía un perfil que permitía aglutinar protección civil y bomberos y además una larga trayectoria de servicio. Por tanto, también ahí queríamos, a través de su persona, queríamos agradecer, Paco, a todo el colectivo humano, a todo lo que supone el Parque Bombero lo que hacéis. Y luego, en ese rol, en ese rol con permiso de Medina, que se hace, pues, de designa para la cobertura de todo el área inmediata. Nosotros, y lo digo como el sentimiento natural, nosotros estamos en la vía de Cádiz, pero nos sentimos igual de hermanos de Conil, de Medina y de todo el entorno de la Janda, porque es el espacio natural en donde siempre nos hemos también situado, colocado, vivido y de muchas relaciones, no solamente personales y sociales, sino de alta posición también económica. Luego, por tanto, estamos ahí también en esa vocación.